que tal amigos de la parrilla con Manolo el día de hoy vamos a hacer unos grubs de pollo o unos chicken wraps y lo primero que vamos a hacer es nuestra cebolla caramelizada como ya lo hemos hecho en otros vídeos en este caso te voy a dejar el link por si quieres hacer la cebolla de esta forma para tus platillos bueno también lo que vamos a hacer es un poco de guacamole también les voy a dejar un link por si quieren ver diferentes formas de hacer su guacamole en este caso también vamos a freír unas tiras de tocino así como lo estamos viendo y una vez que las tenemos listas las vamos a sacar las vamos a poner en un plato con una servilleta para extraer un poco de lo que es el aceite que tienen luego vamos a poner en este caso fajitas de pollo en el sartén con el aceite del tocino y vamos a ponerle nada más un poquito de sal podemos ponerles algunos sazonadores este que ustedes tengan e incluso también les podemos poner este caldo de pollo en polvo salsa de soya alguna salsa picante cualquier cosa para preparar su su pollo es importante estarlo tapando y ya cuando esté casi listo lo podemos trozar con lo que es alguna pala o nuestra cuchara que estemos utilizando para hacer nuestro pollo bueno una vez que ya lo tenemos listo así como lo estamos viendo lo que vamos a hacer es calentar una tortilla de harina pues que sea de tamaño grande para poder hacer nuestros 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 wraps o nuestros burritos verdad bueno vamos a calentar en este caso la tortilla en nuestro asador de estufa y luego vamos a llevar nuestra tortilla y le vamos a poner guacamole así como lo estamos viendo en este caso le vamos a poner una o dos tiras de tocino para que tome sabor y luego lo que vamos a hacer es que vamos a ponerle nuestra cebolla caramelizada así como lo estamos viendo y después lo que vamos a hacer es ponerle un poco de lechuga en este caso la cortamos en tiras y después lo que vamos a hacer es ya colocar nuestro pollo así como lo estamos viendo para después vamos a doblar nuestro gruap de esta forma vamos a doblar lo que son las orillas las vamos a poner hacia adentro y simplemente vamos a doblar nuestra tortilla y así es como vamos a hacer nuestro gruap o nuestro burrito así como se está viendo después ya como pura presentación lo que vamos a hacer es cortarlo así como lo estamos viendo y ya simplemente lo acomodamos en un plato para llevarlo a la mesa bueno amigos en este caso les voy a dejar la receta al final del vídeo y ya nada más me queda por decirles que si este vídeo les gustó por favor me regalen un me gusta y se suscriban al canal y como siempre les deseo buen provecho ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.